Por todos es sabido que el ser humano se mueve por emociones y es algo positivo, pero a su vez esas emociones son utilizadas por las élites, empresas tecnológicas, política, entre otros, para conseguir sus propósitos. Y saben muy bien cómo hacerlo. Pues de la mano de Pedro Baños vamos a conocer cómo manipula nuestra mente. Todo se cuece en nuestra mente. Hay que pensar que la mente, o el conjunto más bien de mente-cerebro, en cuanto a la parte, digamos, la no física y la física, al final es lo que regula todo, es nuestro centro de mando. Y si alguien se hace con ese control de ese centro de mando, obviamente controla, manipula, altera toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Y por eso siempre ha sido importante el control mental. Lo que pasa es que hoy en día todavía lo es mucho más, pensando que estamos en unas circunstancias muy particulares, comenzando por esta hiperconexión en la que estamos las personas cada vez más inmersos, y por tanto es mucho más fácil y más necesario para estos poderes actuar sobre nuestra mente para controlarnos completamente. Activamente tienes razón, cada vez están mucho más mediatizadas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas las decisiones, y está absolutamente demostrado, las decisiones las tomamos mayoritariamente de forma emocional. Y el primer control mental es precisamente controlar, el dirigir nuestras emociones. Y lo vemos todos los días. Como a través de esa manipulación de las emociones, van condicionando completamente y cada vez más nuestras decisiones. Pensamos que lo hacemos de una manera libre, que es una decisión tomada a nuestro libre albedrío, pero lo cierto es que cada vez está más condicionado. Porque es muy sencillo, o relativamente sencillo, el condicionar estas decisiones manipulando, como decíamos, las emociones, los sentimientos, las pasiones, y es lo que vemos a diario. Lo estamos viendo ahora mismo con los procesos electorales y las que acabamos de vivir en Estados Unidos. Cómo esas emociones de frustración, de odio, de revancha, de amargura, cómo son canalizadas para llevar el voto en un sentido o en otro. Y además, hoy en día, que tienen tanto conocimiento sobre las personas, sobre todos y cada uno de nosotros, pues evidentemente nos mandan además mensajes absolutamente personalizados para todavía sacervar más esas emociones y que se decante nuestro voto en una dirección o en otra. Y una vez más, a veces no hacemos una reflexión profunda sobre lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando, porque alguien las está haciendo por nosotros. Pues es que depende de las circunstancias e incluso de las sociedades, porque aunque nos parezca que todos somos iguales, que tenemos las mismas ideas, los mismos pensamientos, lo cierto es que no, que la idiosincrasia de cada pueblo es completamente diferente. En unos casos nos motiva las envidias o los celos. En otros casos es ese sentimiento de frustración que se está produciendo, por ejemplo, en las sociedades más avanzadas, especialmente entre los jóvenes. En otros lugares es al contrario, lo que motivan es un poco ese deseo de revancha, de que se han sentido conquistados o dominados y ahora esperan ser ellos los que dominen el mundo. En cada caso, en cada circunstancia, en cada sociedad, se aplican o se manipulan sentimientos diferentes, incluso van cambiando con el paso del tiempo, porque al final lo que se trata es de buscar, digamos, el punto más débil o la clave o la llave en cada momento, esa llave emocional que dé acceso a las personas y, por tanto, a su manipulación. Pues efectivamente los mensajes son cada vez más simples, probablemente porque están simplificando la sociedad, como bien dices. Entre otras cosas, porque uno de los objetivos es que la sociedad esté infantilizada, como pongo en el libro, en el dominio mental, porque cuanto más infantiles nos sintamos, más fácilmente manipulables somos. Que tener en cuenta que la infancia es el momento de nuestra vida en el que somos más sugestionables y si nos mantienen casi de manera eterna en ese estadio de nuestra vida, pues evidentemente estamos completamente a la merced del que nos quiera manipular. Llevo tiempo observando, ya sea en anuncios, en redes sociales, en política, que es cierto lo que dice Baños, y es que utilizan niños y personas muy jóvenes para impulsarnos, ya sea a comprar, a utilizar dicha aplicación, a lo que sea, pero lo hacen de esta manera, porque consiguen calar más hondo con su mensaje. Y eso es manipulación en toda regla. El problema es que se debería hacer un esfuerzo, clarísimamente, como bien decías, en que hubiera programas formativos y alegando que no tienen audiencia, pues no se emiten. Lo cierto es, y yo estoy cansado de decirlo, que por supuesto que las personas, la sociedad, nos gustaría que hubiera más programas formativos. Poco a poco se puede ir acostumbrando también a la sociedad a esos programas, por supuesto, sin quitar de que tenga que haber programas absolutamente de puro. Pero lo que estamos viendo es que se produce el efecto contrario. Cada vez hay un entretenimiento, además, absolutamente estéril, vacío, que no proporciona nada, que es simplemente címero, tremendamente címero, pero que al final lo que hace es el que la sociedad no esté bien formada, no esté bien informada de verdad. Y sobre todo, que no se despierte en ella un espíritu crítico, que es lo que deberíamos de tener, que simplemente seamos consumidores de los mensajes que nos lanzan. Mensajes que, como vemos, lamentablemente, y lo vemos todos los días, pues están totalmente condicionados, están totalmente falseados, y precisamente por aquellos que más hablan de desinformación. Claro que no pensamos. Es que no nos da tiempo a asimilar información alguna. A lo que queremos progresar una noticia, por ejemplo, ya tenemos otra. Y el ejemplo más claro es TikTok. El problema de todo esto es que, aunque no lo parezca, nos va modificando el pensamiento y hace que busquemos la inmediatez. Y quedarnos con los titulares de las noticias sin profundizar en el contenido. Sigamos escuchando. Sigue siendo la imagen. Más allá de la televisión, la imagen. Porque hay que pensar que esa imagen se transmite no solamente por los canales habituales de televisión, sino también pensemos en las plataformas digitales, que también hacen su papel, pero también todos estos vídeos o microvídeos que estamos viendo, incluso en las redes sociales, que tienen tanto éxito como puede ser, por ejemplo, TikTok. Y, de hecho, está demostrado que, por ejemplo, el impacto que tiene un tuit de tener imagen a no tener imagen, sea una foto o sea un vídeo, pues la diferencia es abrumadora, ¿no? Sigue siendo el gran canal por excelencia. Por supuesto, la radio también sigue siendo muy importante, porque hay momentos en los que vamos conduciendo, o, curiosamente, en España, es de los países del mundo donde más se escucha la radio y los podcasts todavía, ¿no? Pero creo que la imagen, en general, para todo tipo de personas, sigue siendo el vehículo por excelencia para transmitir mensajes. Con el tema de TikTok, pues se lo están abriendo incluso multinacionales, grandes empresas, porque han visto la influencia que tiene, efectivamente, cada vez más. Y, sobre todo, entre la gente joven, entre los niños, que es un verdadero furor, ¿no?, esto de TikTok. Y estamos viendo que incluso se lanzan mensajes cada vez más estudiados por grandes empresas para, precisamente, pues para también, en cierto modo, condicionarlos, ¿no? Claro, verás, mira, el tema de la desinformación es complejo. Por un lado, podríamos hablar de una desinformación geopolítica, por así denominarla, que es parte de esta guerra que se libra entre las grandes potencias, principalmente de una manera indirecta, haciéndose esa guerra no convencional, o esa guerra híbrida, como también se llama. Y es verdad que existe, pero es importante subrayar que eso lo hacen todos los países. Aquí, claro, nos gusta solamente señalar alguno, por intereses geopolíticos, por supuesto, pero eso es algo que hacen absolutamente todos los países. Y luego, por otro lado, hablaríamos de esa desinformación más interna, más nacional, que, claro, es que la política ha sido, tradicionalmente, el centro neurálgico de la desinformación, ¿no?, en el que se juega con las palabras, se juega con el lenguaje, se juega con las ideas, con las imágenes, para también desvirtuar el mensaje, de forma que se oculten los verdaderos intereses. Con lo cual, la desinformación hay que pensar que es un poco como la mentira. Luchar contra ello, pues es casi imposible, porque es algo que es consustancial con el ser humano. El problema existe, ¿no?, y el problema hay que atajarlo. Pero, como digo, esto es un juego al que juegan todas las grandes potencias, y al que juega todo el mundo. Muchas veces sirve para camuflar la propia incompetencia o las propias mentiras, acusando a alguien de que sea el que las lleva a cabo. Y, además, es muy difícil, en gran parte de los casos, saber exactamente el origen, de dónde proceden. Porque, incluso, aunque pensemos que esto puede ser de un servidor localizado en tal sitio, hoy en día es muy difícil, porque hay muchas formas de camuflar el origen, el camuflar la verdadera atribución de esa noticia falsa, si de verdad es algo que puede afectar a la seguridad nacional, que también es más que discutible. El problema de todo esto es hasta dónde llega el, digamos, el límite del control, ¿no? Y, además, ¿quién lo va a ejercer ese control? Recordemos que esto ya lo vivimos en Estados Unidos, con la ley patriótica, la consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, que luego terminó, y así nos lo han demostrado Snowden o la soldado Manning, como terminó siendo espiado prácticamente todos los estadounidenses, o había la posibilidad de espiar a todos los estadounidenses. Y ese es el peligro que puede existir. Y, además, hay que tener en cuenta que los países ya disponen de unos servicios de inteligencia, disponen de unos servicios de inteligencia cibernéticos, que se encargan de ese tipo de misiones, incluso de una inteligencia militar que también entra dentro de sus responsabilidades. Y, por otro lado, si hablamos de un control más estricto, yo no tengo ninguna duda que eso se debe hacer bajo un control judicial, nunca administrativo. Porque, al momento en que sea administrativo, que sea político, dependiendo de quién esté en el gobierno, pues, evidentemente, ahí abrimos una puerta para algo que pueda ser más perverso, que simplemente se utilice con fines ideológicos. Eso sucede también un poco con estas agencias que ahora están proliferando, como la seta, de verificadores de la verdad, ¿no? Para la redundancia. Entonces, claro, es que, ¿qué es la verdad? La verdad hay que pensar que siempre es relativa, depende del observador, y, además, es muy fácil solamente investigar aquello que nos interesa investigar y dejar de investigar aquello que a lo mejor nos pagan para que no investiguemos, ¿no? Eso, como dice él, hay una frase de Al Gore que dice algo así como, no esperes que diga la verdad aquel cuyo sueldo depende de no decirla, ¿no? Una cosa por el estilo. Podríamos ir en esa línea. Yo, personalmente, he llegado al punto de no creerme nada que provenga de medios de comunicación, ya sea en televisión o internet, da lo mismo. Es información sesgada y que siempre se orienta hacia el que beneficia. No es objetiva, por tanto, carece de toda credibilidad. Hay que pensar que, yo lo detallo en el libro, y además, referido siempre a documentos científicos, a unos publicados en las principales revistas científicas, hay proyectos como puede ser el Nuralink de Elon Musk, que lo que quiere es que nuestros pensamientos controlen aparatos, máquinas. Pero, claro, el problema es que cabe la posibilidad de que también sea la inversa, que esas máquinas, esos aparatos, controlen nuestros pensamientos, que los alteren o, incluso, por supuesto, que los puedan leer. Y hay que pensar que, al final, el pensamiento era el último reducto de libertad que nos quedaba. Incluso, actualmente, ya incluso se está investigando, se está trabajando, desarrollando dispositivos para poder leer esos pensamientos a distancia. Entonces, entramos en un terreno tremendamente delicado. Hoy en día, lo que permite la tonología es verdaderamente increíble. Y, además, yo no me canso repetirlo, que también lo pongo en el libro, el que nos está alertando de ellos, precisamente, es casi el creador de todos estos inventos, que es Rafael Juste, español, una verdadera eminencia mundial, y que nos está alertando de que, a lo mejor, han creado un verdadero Frankenstein que va a perjudicar a los ciudadanos, porque, como decimos, nuestros pensamientos van a ser transparentes, por lo tanto, vigilables. Es decir, que vamos a tener esa policía del pensamiento, también, que ya es lo que nos quedaba, y, incluso, posalterables. Yo creo más bien que el objetivo es lo segundo. Por cierto, para el que no conozca lo que es Neuralink, Neuralink es una empresa estadounidense especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora implantables. Y, según declaraciones del propio Elon Musk, la tecnología desarrollada por Neuralink busca, a la larga, lograr una simbiosis total con la inteligencia artificial. Mira, yo pongo en el libro algo que es verdaderamente también que asusta, que es lo predictivo, esta tecnología predictiva. Yo le pongo ahí la maldición de la predicción. Y, en eso, incluso, ya hay sistemas para predecir dónde se va a producir el siguiente acto criminal, incluso quién lo va a llevar a cabo, para que veamos en qué niveles estamos. Y, efectivamente, tú hablabas del teléfono móvil. Pero, fíjate, el teléfono móvil lo tenemos que completar. Por supuesto, el espía perfecto. Tenemos que completarlo con otras muchísimas cosas que nos rodean, que, al final, establecen un perfil absolutamente cedido de todos y cada uno de nosotros. Estamos hablando de la geolocalización, estamos hablando de la videovigilancia, que cada vez es mayor en cualquier ciudad, que nos pueden ir siguiendo de cámara en cámara. Estamos hablando, por ejemplo, del reconocimiento facial, que cada vez se está imponiendo más, desde supermercados a tiendas del mayor lujo. Estamos hablando del dinero digital, que también vamos dejando un rastro y también se va a ir imponiendo cada vez más. De hecho, por ejemplo, en China ya prácticamente todo el mundo paga con dinero digital. En fin, estamos hablando de esta tecnología que nos ha invadido, que nos ha inundado y que lo que permite es tener absolutamente toda la información sobre nosotros. Podríamos añadir todo lo que significa lo que buscamos en Internet, a quien seguimos, los like que damos y todo. Al final, lo que hace es que, una vez que nos conocen a la perfección, ahí empieza el proceso verdadero de manipulación. Pues sí, claro, mira, absolutamente todas las facetas de nuestra vida. Y además esto es preocupante porque es cierto que ha habido una gran confusión, que la sigue habiendo. Todavía vemos que hay noticias contradictorias en los medios principales, prácticamente a diario, sobre muchos temas importantes. Todavía nos queda mucha información por conocer sobre el virus, sobre el coronavirus. Y claro, cuando existe este desconcierto, cuando existe también esta falta de información absolutamente fidedigna y contrastada, pues da pie para que surjan todo tipo de teorías, incluso algunas verdaderamente descabelladas. Pero también ahí, cuando hablo de las lecciones del coronavirus, las que nos está ofreciendo, es el ejemplo que puede servir para utilizar esto para el mal, para dominar las sociedades a través del miedo. Que esto se cree el día de mañana, algo similar pero de forma artificial, para subyugar a las poblaciones y llevarnos también en el sentido que quieran. Yo creo que eso también nos debe alertar de lo fácil que es una vez que se impregna el miedo entre la población, que sea la propia población la que incluso exige que se les restrinjan, se les limiten sus derechos, sus libertades, precisamente para intentar salir de esta situación. Y ahí entra en juego también otro aspecto que pongo en el libro, lo que llamo ese estado terapéutico, ese estado paternalista, que siempre está deseoso de que surjan problemas para intentar ofrecer soluciones, aunque vemos que las soluciones suelen llegar tarde y a veces bastante mal. Una vez más, sobre todo en lo que es el miedo, cómo se puede controlar a las poblaciones a través de este temor que se infunde. Por supuesto, en este caso es real, pero como digo, alguien lo puede crear también de forma artificial. Y una vez que el miedo ha calado en la sociedad, en las personas, es muy fácil dirigirlas también, entre otras cosas, ofreciendo esas teóricas soluciones. Yo creo que es de las lecciones más importantes que podemos obtener. Y que en cualquier caso, también ahora mismo hay una serie de tics que se nos están impregnando a consecuencia del coronavirus en todo el mundo en general, que todavía se está masificando, más aún si cabe, esta vigilancia, esta hipervigilancia, este control de los ciudadanos, que veremos si una vez que pase la crisis, que ojalá pase muy pronto, tanto la sanitaria como la económica, veremos a ver si somos capaces de despejar en algo esa hipervigilancia, pero me temo que no va a ser. Así que esto va a quedar ya perpetuamente con nosotros. Por supuesto que se va a quedar con nosotros. Es que ese era el fin. Y respecto al control social, a través del miedo, pues el ejemplo más claro es la pandemia. Como en el peor momento de la misma, optábamos voluntariamente por quedarnos en casa por miedo a contagiarnos. ¿Qué opináis vosotros de todo esto?